Con 53 votos a favor y 47 en contra, el Senado de Estados Unidos ha votado a favor de confirmar a Ketanji Brown-Jackson para ocupar el cargo que dejará el renunciante Stephen Bayer este verano en la Corte Suprema de Justicia. Con esto, Jackson se convierte en la primera mujer afroestadounidense en ser confirmada como magistrada. Un día histórico para Estados Unidos.